¡Suscríbete! Estia. Continúen después, necesitamos de cansar dijo haciendo que noten a las cazadoras y a Naruto dormidos. Zeus. Vayan a dormir y tu Hades dormirás en el templo de Poseidón junto al chico el resto a su respectivo templo, dijo recibiendo miradas divertidas de sus hermanos, Hades seguía a su hermano menor hasta su templo. Poseidón. Vamos a casa le dijo a su hermano mayor. Hades estaba de pie cargando a Naruto y siguió a su hermano hasta un templo azul con adornos de coral. Poseidón. Siéntete como en casa, dijo, sentado en un sillón celeste y blanco. Siguiendolo, Hades se sentó junto a su hermano menor acomodando a Naruto entre ellos. Poseidón observó que el niño había notado que Hades realmente se encariñó con él, tomó el control de su televisor y lo encendió buscando un canal que también le pudiera gustar al Hades. Poseidón. ¿Qué te guste ver? Le pregunto sin conocer los gustos de su hermano que se volvió a mirarlo con la cara en blanco. Hades. Torturas o películas de terror hablo como si fuera obvio que poseen sudor. Poseidón. Bueno decimos que pongo lo que pasará si Naruto despierta. Pregunto haciendo parpadear a Hades en consideración. Hades. ¿Comedia? Pregunto viendo como su hermano asentía y pone el canal. Durante las siguientes 9 horas, ambos dioses pasaron viendo comedia y entablando una u otra conversación corta sin darse cuenta de que el niño se había despertado hace media hora. Naruto. ¿Soy invisible o me pregunto en voz alta llamando la atención de ambos dioses que saltaron del sofá sorprendidos, aunque lo negarías a ambos? Poseidón. ¿Desde qué estás despierto? Pregunto con una mano en tu pecho. Naruto. Durante media hora respondo diciendo que ambos dioses se quedan en blanco. Poseidón y Hades. ¿Y no lo notamos? Pensaron decepcionados de sí mismos. Naruto. Cuando vamos a desayunar pregunto que se miran los hermanos entre ellos y luego otro vez a Naruto. Hades. ¿No es mi templo preguntarle a los camarones? Dijo, sin decir que pose eso le molesta un poco. Poseidón. Orita dijo que comenzara a caminar hacia su cocina. Aunque no creían que poseyera, de hecho tenía talento en la cocina, solía preparar comida para su anfritita esposa. Naruto lo siguió saltando de emoción a cada paso con el Hades siguiéndolo con calma. Naruto. ¿Vamos a comer ramen? Pregunta por qué Hades y Poseidón caen. Poseidón y Hades. ¿Qué obsesión tiene con el ramen? Pensó un yo a los dioses. Hades. ¿Sería mejor para tu salud si comes algo más que ramen? Dijo sin saber cómo salvar a su hermano que no sabía cómo se cocina el ramen. Naruto. Ok. Dijo dudoso, que será, funciona de antemano como Poseidón es visiblemente animado. Después del desayuno y regreso a su salón en el Olimpo. Artemis. ¿Quién lee? Pregunto mirando a todos en la habitación. ¿Nadie? Entonces yo elegiré, dijo, mirando a todos los que no habían leído. Artemisa. ¿Te toca Zeus felicitaciones? Dijo, porque su padre está visiblemente deprimido. Zeus. Bien. Dijo tomando el libro de mala gana. ¿A dónde vas? Melinoé escuchó, su rostro apuntando en la dirección que conducía hacia Elysium. Hades. ¿Por qué iría allí? Se dijo mientras se acomodaba en su trono. Las almas que llegaron al inframundo se dividieron en tres secciones, con Elysium, los campos de Aspodelo y los campos del castigo colocados uno al lado del otro como tres islas separadas. Elysium consistía en un valle rodeado de murallas, una comunidad cerrada desde la que se podían escuchar risas y el olor a barbacoa. El camino que conducía a Elysium era un camino de ladrillos dorados, que comenzaba desde el pabellón del juicio y atravesaba el centro del inframundo. A la izquierda había un camino de ladrillos negros que conducía a los campos de castigo, y a la derecha había un camino de ladrillos rojos que conducía a los campos de Aspodelos. Todas las almas tenían que ir por uno de estos caminos, pero por hoy, el único que le interesaba era el que conducía al paraíso mortal. Atena. Interesante, muy interesante murmurando mientras escribía con entusiasmo en un cuaderno. Poseidón. ¿De dónde saco eso? Se preguntó mirando el cuaderno en las manos de Atenea. Zeus. Aquí se descubre si es una amenaza, creo que poniendo toda su atención en la lectura. Hades. Solo se da a conocer la información de mi reino, murmuró tratando de no enojarme con el libro. Desde que visitó Foxden con su padre y conoció a Naruto Uzumaki, el rubio mortal había estado en su mente día y noche. No en el sentido romántico, sino en el sentido de que era un acertijo que necesitaba resolver. Sus sentimientos y conexiones con varias almas que residen en las profundidades del Elysium eran algo de lo que no podía deshacerse, y necesitaba averiguar qué estaba pasando. Ella nunca sintió hilos conectados a almas tan antiguas como las que él poseía. Ningún otro mortal en el mundo tenía algo así, y eso solo profundizó el misterio. ¿Qué lo hizo especial? Hades. Ni siquiera lo sé hija, creo que acariciando el cabello de Naruto que aún no había recibido una silla. Naruto. Soy un murmullo especial, pero salí más como una pregunta que está siendo escuchada por el Hades. Hades. Si murmuró Naruto. Su padre no tenía idea de que ella estaba aquí, y Tanatos tampoco. Hades negó con la cabeza como rey del inframundo y había que estar informado de todo. Sin embargo, a pesar de su ausencia, se esperaba la voz femenina detrás de ella. Dándose la vuelta, la diosa de los fantasmas no pareció sorprendida cuando un par de ojos verdes vívidos, que recordaban al fuego griego, la miraron con ociosa curiosidad. Hecate era una de las diosas más extrañas dentro del panteón griego, y una de las pocas que había existido más tiempo que su padre y los otros grandes atletas olímpicos. Aunque técnicamente nació como Titán, era una parte integral del sistema que gobernaba el mundo, y el que creaba y mantenía la barrera que mantenía su mundo y el mundo mortal separados. Sin su brujería y niebla, el mundo se vería muy diferente al que ellos conocían. Los dioses asintieron eso era verdad, Naruto solo escuchó con curiosidad. Con un chi de seda verde a juego con sus ojos y cabello oscuro cortado en un mechón, la diosa de la brujería la miró fijamente, esperando una respuesta. Tengo un asunto que debo atender en Elysium. No es nada serio, pero es algo que me gustaría terminar más temprano que tarde. Hades. Nada serio solo descubrir cuántos años tiene el chico dijo con una falsa expresión de no importarle nada. La respuesta no fue suficiente para satisfacer a la diosa mayor, quien se acercó a la hija del oscuro. ¿Tu padre está al tanto de este asunto? Preguntó con su rostro una máscara vacía de emociones. Melinoe pensó que era buena para verse inexpresiva, pero Ecate prácticamente inventó la apariencia. Sabes que no aprueba que ningún dios o diosa entre en uno de los campos sin su conocimiento. Se pone más gruñón que de costumbre cuando alguien va a sus espaldas dentro de sus dominios. No es tan malo como sus hermanos, pero sigue siendo bonito de miedo. Hades. HNM dijo haciendo que en otro universo un clan en particular estornude. Como alguien que podía moverse entre los dominios de los tres grandes, la diosa de la magia estaba bien versada en como cada hijo del rey titán dirigía sus respectivos reinos y dominios. Lo único que todos tenían en común era su temperamento cuando se trataba de personas que iban a sus espaldas. Fue un dolor de cabeza para todos los involucrados. No es así. Es un asunto que no merece el tiempo de papá. No quiero molestarlo con algo tan insignificante como esto, respondió, tratando de calmar la curiosidad de Ecate. No tomará mucho tiempo. Hades. Si nada importante solo saber porque un mortal tiene más de 300 años dijo con falsa calma. Naruto. ¿Que yo que? Dijo sorprendido pero luego reflexionó un poco. No creo que era un hecho común que miembros de mi familia vivieran mucho aunque la mayoría solo alcanzaba los 150 años dijo sin notar todas las miradas pegadas a su persona. Eso por supuesto es si no los matan primero dijo recordando como funciona su aldea y mundo shinobi. Los dioses solo pudieron mirarlo en blanco solo encontraban una explicación para la longevidad de la familia Uzumaki. Todos. Su familia tiene que tener ascendencia divina. Pensaron al unísono el chico ya le empezaba a dar dolor de cabeza a algunos. ¿Qué implica? Ecate respondió. Solo cosas que involucran a un pequeño mortal tonto. Eso es todo. Creo que uno podría estar tratando de escapar. Hades. No creo que esté tratando de escapar. Pensó al saber la pequeña información proporcionada por el Uzumaki. ¿Escapar del Elysium? ¿Por qué un alma mortal intentaría escapar del Elysium? ¿Por qué los mortales intentan hacer algo estos días? Son tan extraños de entender en el mundo moderno. No se parecen en nada a lo que solían ser en los viejos tiempos. En la era de las espadas y las sandalias. La diosa de la magia no refutó sus afirmaciones. Los mortales de los últimos años eran muy diferentes a los que solían poblar la tierra. Por ejemplo, pocos creían en la magia en estos días, lo que resultó en que una gran mayoría de la población mundial olvidara su propia existencia. La mayoría ya ni siquiera sabe su nombre. Solo los seguidores leales de los huicanos, o las posibles brujas modernas, como ella las llamaba, entendían su importancia en el mundo. Los seguidores de Ecate arrasaron el mundo hace siglos, pero con el surgimiento de la iglesia y la magia etiquetada como obra del diablo, la magia era poco más que una herramienta para historias de ficción y películas de pantalla grande. Los juicios de Salem Witch en 1692 y 1693 tampoco ayudaron. Los dioses hicieron una mueca al parecer a Ecate le iba bastante mal en ese tiempo. Naruto. ¿Qué es magia? Aún cuando lo dijo la palabra se escuchó rara. Apolo. ¿No sabes qué es magia? ¿En qué mundo vives? Pregunto exaltado a su lado Hermes tenía la misma expresión que Apolo. Naruto solo desvió la mirada ¿tenía que sabe eso? Athena notando la incomodidad de Naruto decidió explicar. Atena. Se podría decir que es el término que le dieron los humanos para explicar a las personas que pueden controlar elementos por ejemplo con una vara o con determinadas palabras. Para los dioses este término se utiliza para otra cosa pero necesitamos continuar con la lectura explico tratando de simplificar lo más posible para que sea entendible para un niño. A Naruto le brillaron los ojos interesado. Naruto. Suena increíble. Decidió decir hace tiempo había notado que no tenían conocimiento del chakra y sería mejor dejarlo así. Zeus. Cofcoftosio falsamente para seguir leyendo. Ah, y ni siquiera le hagas empezar con esos tontos libros de Inglaterra. Eka te eligió algunas palabras para esos libros. MMM. La diosa inclinó la cabeza, mirando a la diosa más joven con ojos penetrantes, es cierto. Sin embargo, debe ser más que eso si la diosa de los fantasmas se ocupa personalmente de ello. ¿No sería este un trabajo más adecuado para Tanatos? Se siente como un problema de poca monta que es mejor que él lo resuelva. El dios de la muerte era notorio cuando se trataba de almas muertas que intentaban encontrar una manera de escapar de las cadenas del inframundo. A menudo tenía tratos con almas que intentaban escapar de los campos de castigo y los campos de Aspodelo, pero no recordaba que el hijo de Nyx se enfrentara a un alma que intentaba escapar del Eliseo. Fue inusual. Melinoer resopló y no pudo evitar preguntarse por qué Eka te estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. Normalmente, a ella no le importarían esas cosas. Eka te es como un lobo solitario comparado con los otros dioses. Hace lo que quiere en su propio tiempo. Eka te no mostró interés en mucho más de lo que ella consideraba digno o necesario. Su amistad con sus padres le permitió a Melinoer entender cómo era la diosa y qué se necesitaba para llamar su atención. El misterio que gira en torno a Naruto Uzumaki era uno que quería resolver por su cuenta, de ahí la razón por la que no le había informado a su padre. Si le decía a Eka te, temía que la información ciertamente terminaría en Hades, dada la posición de Eka te dentro del pequeño pero confiable círculo interno de Hades. Muy confiable de hecho dijo recordando como Eka te le decía bastante cosas importantes. No hay necesidad. Como dije, puedo manejarlo. No tomará mucho tiempo. La diosa de la magia se cruzó de brazos, quizás entonces pueda acompañarte y verte trabajar. Melinoe negó con la cabeza, tu oferta es amable, pero no es necesario. No puedo evitar sentir que estás tratando de deshacerte de mí, Melinoe. Hades. ¿Por qué eso es lo que hace? Pensó poniendo internamente una cara en blanco. Hestia. Está mal ocultarle información a un padre dijo, frunciendo un poco el seño haciendo que varios dioses la miren de reojo sintiendo un escalofrío. Yo nunca, fingió sorpresa Melinoe, la tarea en cuestión simplemente no requiere la atención de descalofrío. Poseidón. No estaría muy seguro de eso dijo con una sonrisa. Hades en silencio estuvo de acuerdo con su hermano. Puedo ser el juez de eso. Melinoe frunció el seño y suspiró interiormente y recurrió a una táctica que odiaba tener que usar. Tía Hecate, no confías en mí. Sacó el labio y abrió los ojos de una manera que la hizo parecer un cachorro. Dioses, esto fue vergonzoso. Los dioses miraron esto sin saber qué decir. Fue extraño mirar a Melinoe haciendo tal cosa en especial para Hades, quien nunca había visto a su hija actuar de esa manera. Hecate no dijo nada de inmediato, pero cuando lo hizo, su rostro adquirió un tono de desaprobación. Dioses, Melinoe. Ten algo de respeto por ti mismo para rebajarte a esas tácticas. Es una vergüenza. ¿Qué? Antes de que la diosa de los fantasmas pudiera pronunciar otra palabra, Hecate levantó las manos, está bien, está bien. Si no quieres decirme qué está pasando, entonces lo dejaré en paz. Será mejor que sepas lo que estás pasando. Sin embargo, ya sabes cómo se pone tu padre cuando otros dioses se meten en sus dominios. No necesito recordarte el incidente del jarabe en la década de 1950, ¿verdad? Me tomó dos semanas limpiar, y hasta el día de hoy Sticks tomará fotos como Hermes cuando pase. Hades estuvo de humor durante meses, y me dolía el trasero. Hecate dejó escapar un bufido inusual mientras se cruzaba de brazos, nunca sabré cómo Persephone lo aguantó. Hades adquirió un pequeño sonrojo casi imperceptible, pero para Naruto quien se encontraba muy cerca de Hades, fue bastante notorio más si contabas el tono casi blanco de piel de Hades. Esto no será como el incidente del jarabe, lo juro. No era una idiota como sus tíos olímpicos. Los tíos de la mencionada hicieron una mueca ofendidos. Hades sonrió con un poco de orgullo así a su hija. Hecate le dio a la diosa más joven una última mirada antes de desaparecer en una neblina de humo, dejando a Melinoe sola una vez más. Finalmente, murmuró Melinoe. Pensó que la diosa de la magia nunca se iría. Reuniéndose, Melinoe respiró hondo y comenzó a caminar por el camino de ladrillos dorados, con una expresión firme en su rostro, comenzando la investigación sobre el hombre conocido como Naruto Uzumaki. Naruto. Ni idea que hizo mi otro yo para necesitar ser investigado por una diosa murmuró encogiéndose en su asiento. Hermes. Muy normal no es tu edad dijo con asentimiento de todos. Hades. ¿Cuánto le queda a este libro? Dijo ya con su paciencia hasta el límite. Moirás. Aún se está escribiendo pero de lo que está escrito van cerca de la mitad hablaron sincronizadas. Los dioses masculinos se desinglaron visiblemente. Moirás. Nuestra señora nos informó que después de terminar los capítulos ya escritos leerán otra historia un tanto diferente. Todos los dioses ahora se desinflaron estarían aquí más tiempo de lo previsto. Al mismo tiempo que Melinoe se dirigía al Elysium, la shinobi rubia mostraba otro lado de él que las diosas aún no habían visto. Artemis y sus cazadoras prestaron más atención por fin demostraría que es como los demás hombres. ¿Quién es un lindo? ¿Quién es un lindo? ¿Eres tú? Creo que lo eres. Creo que eres tú. Naruto balbuceó, haciendo muecas y agitando sus manos en el aire para entretener a la niña que estaba sentada en el regazo de su madre. La niña seguía mirando en su dirección cuando pasó junto a la mesa, y no pasó mucho tiempo antes de que su atención se volviera así a ella. Naruto. ¿U? ¿Es eso y yo? Pregunto mirando raro la imagen. Poseidón. Creo que sí murmuro igual que Naruto. Estía. ¿Serás un gran padre? Dijo con una sonrisa mirando así a Naruto. Las cazadoras observaron la imagen en blanco no fue lo que esperaban. Era una bebé tan linda. Lanzándole una frambuesa, no pasó mucho tiempo para que la niña cayera en un ataque de risa, haciendo sus propios ruidos de balbuceo, para el deleite de las rubias y la diversión de la madre. Aplaudiendo con ritmo, la niña copió sus acciones, su sonrisa lo suficientemente amplía como para mostrar sus dientes de leche. Dice, eres un bebé tan feliz, ¿no es así? Sí, lo es. Oh, esa es una sonrisa tan encantadora. Tú tienes. Lo es, no es así. La madre dijo, acunando a su bebé y besando la parte superior de la cabeza. Le gustas. Se pone quisquillosa cuando conoce gente nueva, pero parece que se ha enamorado de ti de inmediato. Tienes una habilidad especial con los niños. Era la mitad del viernes por la tarde, y rápidamente se dio cuenta de que estaba más tranquilo de lo que solía ser. Por otra parte, el clima durante los últimos días había sido terrible, con nada más que nupes grises, lluvia y alguna que otra tormenta eléctrica azotando a los residentes de Nueva York. Fue extraño ver un cambio tan repentino en el clima. Una semana antes, había salido el sol y hacía suficiente calor como para que Naruto no hubiera necesitado usar un abrigo. La mujer a la que estaba sirviendo entró hace 15 minutos, trayendo al pequeño amor en su cochecito. El pulso que venía de la niña había llamado su atención en el momento en que entró con su madre. Era débil dada su edad, pero podía sentir el aura saliendo de ella. Fue el primero que sintió cerca de él desde su llegada a Nueva York. Atena. Un semidios declaró observando a la pequeña bebé, tratando de determinar quién es su padre piadoso. Un semidios. Pensó para sí mismo. No he conocido a uno de ellos en algunas décadas. Era. Es bastante raro considerando que son bastantes comunes dijo mirando a todos los dioses presentes que apartaron la mirada menos Artemis, Atena y Estia que no tenían ningún hijo. Caminando de regreso al mostrador, trajo un plato con un croissant en el medio. Sentado a un lado había un bote de mermelada y un poco de mantequilla. Tenía la intención de traerlo momentos antes, pero se distrajo con su nuevo amiguito, aunque a la madre no pareció importarle. Agachándose a sus rodillas, comenzó a reír mientras jugaba suavemente con las manos de la niña cuando ella se acercó a él, no sé sobre eso. Creo que es solo una señal de que ella va a ser una persona muy sociable cuando esté más viejo. Él le sacó la lengua y se rió más fuerte cuando ella lo copió, apuesto a que tú también serás descarada. Las diosas sonrieron ante la interacción. No lo sé. ¿Cuál es su nombre? Si no te importa que te pregunte. La joven sonrió, no me importa. El otro respondió, balanceando suavemente al bebé sobre una rodilla, esta es Clarice, y yo soy Aline. Aline Larrué. Encantado de conocerte. Volvió a mirar a Clarice, Clarice, ¿eh? Es un nombre hermoso. Ambos son franceses, ¿verdad? Aline asintió con la cabeza, así es. La nombré por mi abuela, que nació en Francia, pero se mudó a los Estados Unidos en la década de 1940 después de que terminó la Segunda Guerra Mundial después de conocer a mi abuelo. ¿No lo dices? Parece que hay una historia ahí. La mujer tarareó y colocó suavemente a Clarice en la silla alta que Naruto les preparó cuando llegaron por primera vez. Empezó a poner mantequilla en su croissant cuando continuó. Verá, era un soldado. Jonathan Trasey, originario del estado de Arizona y se inscribió para hacer su parte cuando tenía 20 años. Formó parte de las fuerzas que se lanzaron sobre las bahías de Normandía, parte de la segunda oleada de tropas que subió por las playas. Siempre nos decía que era un milagro que sobreviviera, pero que había perdido algunos buenos amigos ese día. Ese día se quedó con él hasta que pasó unos años. Espalda. La rubia ganó una mirada de simpatía, lamento oír eso. No había estado allí ese día, pero recordaba haber visto las secuelas del desembarco de Normandía. El mundo era un lugar extraño, pero después de que terminó la Cuarta Guerra Shinobi, Naruto creía que nunca volvería a ver la guerra en su vida. Mirando hacia atrás ahora, y mirando su situación, la cantidad de guerras que tuvieron lugar durante su vida fue incontable. La inimaginable pérdida de vidas inocentes de cada guerra podría poblar el planeta tres veces. Incluso ahora, después de todos estos años, la humanidad todavía no había logrado hacer las paces consigo misma y abandonar el concepto de guerra para siempre. ¿Se pudo lograr la paz? Porque no sabía nada más. ¿Y se encuentran después de la guerra? Aline negó con la cabeza. Durante la guerra. Mi abuela era enfermera que trabajaba con la resistencia francesa. Conoció a mi abuelo después de que lo golpeara con un trozo de metralla de un tanque panzer alemán destruido. Era así de grande y atravesó directamente el abdomen, ella extendió las manos, y el espacio entre ellos era aproximadamente del mismo largo que el cuchillo que estaba usando, lo atendió y se quedó con él hasta que pudieron moverlo. Después de eso, se unieron en la cadera hasta él murió. Incluso tomó su apellido cuando se casaron. Naruto sonrió, suena como un romance de película cliché. Afrodita. No es cliché. Cliché. La diosa haciendo que todos se tapen los oídos por el dolor que le provocó el chillido de la diosa. En cierto sentido. Y luego le pusiste a tu hija el nombre de ella. Yo hice. ¿Qué tiene que decir tu pareja? Pregunto. Los dioses masculinos hicieron una mueca. No les gustaba dejar a sus amantes así excepto a Ares. A él le daba igual. Mujeres. Hombres, pensaron al unísono las diosas. Oh. Alina se secó la boca, frotando un trozo de mermelada de la comisura del labio. No dijo nada. No está en la foto. Ya veo. Lamento oír eso. No lo estés. Es lo que es. La mujer de cabello castaño se encogió de hombros. No parecía demasiado molesta porque el padre de su hijo no estaba en la foto. Por otra parte, Clarice era una bebé feliz y saludable si su reunión era una indicación, lo que demostraba que Aline estaba haciendo un buen trabajo criando a su hija. Parecía ser una mujer bien formada y se estaba tomando en serio su papel de mamá. Había muchas mujeres que lamentablemente no se tomaban ese papel en serio en el mundo moderno, pero era bueno ver que Aline no era una de ellas. Convertirme en mamá fue una sorpresa, pero desde que Clarice llegó a mi vida, fue como si una pieza faltante de un rompecabezas que no sabía que existía se hubiera completado. ¿Sabes a qué me refiero? Sí lo hago. Conocía ese sentimiento demasiado bien. Cuando Inata le dijo que estaba embarazada de Boruto, él apenas lo creyó. Estaba en medio de un plato de ramen y rápidamente terminó ahogándose con sus fideos. Cayó en un ataque de tos después durante cinco minutos antes de recuperarse y se volvió así a su esposa. Recordó muchas lágrimas de andos, seguidas de sonrisas y risas. Después, levantó a Inata y la hizo girar alrededor de su sala de estar, provocando un chillido de sorpresa de Inata. Todos sus amigos estaban encantados con ellos. Choji, Ino y Kiba incluso comenzaron a llorar, aunque este último negó con vehemencia la acusación. Todos miraron la escena con diferentes expresiones, aunque las que más destacaban fueron las de las chicas. Afrodita. Awe que lindo dijo encantada con la escena. Otra vez Naruto se reblujo en todo no entendió Nadita. Decirle a Yashi había sido estresante. Las cosas entre ellos iban bien, pero la rubia recordaba cómo era Yashi durante su infancia y los viejos hábitos no desaparecieron rápidamente. No tenía por qué estar preocupado. El mayor Yuga abrazó a su hija con lágrimas de felicidad en sus ojos, antes de seguir abrazando a Naruto. Nunca vio a Yashi más feliz que el día en que le dijeron que iba a ser abuelo, un papel para el que vivió cuando nacieron Boruto y Jimawari. Y luego llegó el día en que nació Boruto, y pudo decir con la mano en el corazón, nunca estuvo más nervioso que esa noche. Estaban en la cama cuando a Inata se le rompió el agua. Casi arranca la puerta principal cuando se dirigían al hospital. Cuando llegaron, había estado en pánico, mientras que Inata estaba tan fría como un pepino. Ella fue la que lo mantuvo calmado durante toda la prueba, lo que fue un testimonio de su fuerza. Artemisa. Claro las mujeres somos fuertes dijo con orgullo la cazadora obteniendo asentimiento de todas las mujeres en la sala. No hay necesidad de entrar en pánico. Hemos pasado nueve meses preparándonos para este momento. Tenemos esto. Su palabra resonó en su mente. Ella ha tenido razón, como siempre, y basta con decir que Inata pateó el trasero del parto. Incluso Shisune, que había estado presente en cientos, si no miles de nacimientos, felicitó a Inata por cómo lo manejó. Todo lo que pudo hacer fue estar a su lado, tomar su mano y prestar su fuerza a su esposa. El nacimiento de Boruto había tardado casi seis horas, pero en el momento en que llegó y Shisune lo puso en los brazos de Inata, fue como si el mundo se hubiera detenido. Era diminuto. Pequeños mechones de cabello rubio se posaron sobre su cabeza, mostrando a todos que sus pulmones estaban funcionando como deberían. Ambos lloraron, y en poco tiempo, Inata le pasó a su hijo. A pesar de practicar con una sandía durante meses, Naruto todavía no se sentía preparado mientras su hijo se sentaba en sus brazos, maniobrando sus brazos en la posición correcta. Luego, como si sintiera las inseguridades de su padre, Boruto abrió sus pequeños ojos, revelando un impresionante par de ojos azules más brillantes que los suyos. En ese momento, sintió como si su cuerpo se levantara de la tierra. Podría ser diferente para otras personas, pero para Naruto, ese momento fue como si su razón de existir fuera co-crear esta preciosa vida sentada en sus brazos. Como si su único propósito en el mundo no fuera ser el ocaje de la aldea de la hoja oculta, ni tampoco ser la persona que puso fin a la cuarta guerra shinobi. Iba a ser el padre de este niño. Atena. Él puso fin a una cuarta guerra. Casi grita impresionada al igual que el resto de la sala. Hades. Parece que tiene algo de interesante el pan dijo con una sonrisa cínica. Naruto. ¿Cómo me metí en eso? Pregunto dando vueltas mentalmente. Se preguntó si así era como se sintieron sus padres en el momento en que nació. Cuando nació Imawari, fue un sentimiento similar. Su pequeña había sido la niña de sus ojos, y se parecía mucho a su querida esposa. Ella siempre estaba ayudando a todos y cuidándolos. Mirando a Clarice y jugando con la niña, no pudo evitar recordar todas las veces que jugó con ella cuando tenía esa edad. Urm, ¿estás bien? Parpadeando sorprendido, miró a Aline. Ella lo miraba con preocupación, estás llorando. En la sala todos parpadearon hasta que recordaron que su familia estaba muerta. ¿Yo yo soy qué? Llevándose la mano a la cara, encontró que la mujer tenía razón y sintió las manchas húmedas alrededor de sus ojos y su piel estirándose en la esquina de sus ojos, ni siquiera me di cuenta. ¿Cuándo empezó a suceder eso? Estaba tan absorto en los recuerdos de sus hijos que no notó que sus emociones comenzaban a dominarlo. Agarrando una de las servilletas sin usar de la mesa, se dio la vuelta y se secó los ojos. Estoy bien. Él respondió. No sé qué me pasó. Qué poco profesional de mi parte. Atena no comentó nada sabiendo la razón del por qué Naruto lloró en el trabajo. Aline negó con la cabeza, y su expresión no mostraba mala voluntad. No lo estés. No es mi lugar preguntar qué causó esto, pero espero que estés bien. No queriendo llamar la atención, Naruto lo rechazó. Estoy bien. No estoy seguro de qué fue eso, pero estoy bien. Para su alivio, una mesa en la esquina intentaba llamar su atención y le proporcionaba una distracción muy necesaria. Si me disculpas. Miró a Clarice y le dio a la niña una última sonrisa y una frambuesa antes de cruzar la habitación. Por supuesto. Aline lo vio irse, sus ojos oscuros siguieron su espalda mientras él se abría paso entre las mesas. Ella no fisgonearía, pero no creía que no fuera nada. Sintiendo que Clarice comenzaba a quejarse, miró hacia abajo y no pudo evitar sonreír cuando vio a Clarice acercándose a él, con una expresión de puchero en su rostro. Su hija quedó prendada del rubio y de una manera adorable. Era cálido y desprendía un aura amable que era reconfortante estar cerca. Lamentablemente, no podía decir lo mismo de ese dios idiota que engendró a su hija. Todos Hades. Era de esperarse que los niños se encariñen con el rubio si un dios no pudo evitarlo, pensaron mirando a Hades quien aún tenía a Naruto en su regazo. A Naruto se le hacía aburrida la historia no sabía por qué pero escuchar sobre su vida no le interesaba más bien le daba sueño. Bosteso sabía que pronto se iba a dormir. El dios de la guerra, Hades, estuvo a la altura de su tocayo. Maldita sea, tenía la costumbre de enamorarse de los chicos malos. Ella nunca tuvo la intención de terminar durmiendo con un dios griego de todas las personas y quedar embarazada, pero un par de cervezas y unos tragos de tequila, y boom. Bebé instantáneo. El dios de la guerra ni siquiera se molestó en quedarse por la mañana, y solo se molestó en visitarla después del nacimiento de Clarice para informarle de su identidad y los desafíos que Clarice enfrentaría algún día. Abrazó a Clarice una vez y su hija gritó como loca. Ares miró con curiosidad la niña era suya y eso era lo suficientemente interesante para el dios. Estía. Mal Ares eso no se hace negaba con la cabeza la diosa del hogar mientras miraba con decepción al dios al igual que su madre. No podía culparla. Su aura era opuesta a la del barista rubio. Afortunadamente, Ares no frecuentaba mucho Arizona y solo estaban en Nueva York para visitar a su mamá. Basta decir que el padre de Clarice aún tenía que aparecer si alguna vez lo hizo. Sacudiendo a su papá bebé de la cabeza, Aline se encontró riendo cuando vio a Clarice alcanzando la mermelada. La niña parecía decidida a alcanzar el dulce condimento, aunque se convirtió en molestia cuando su madre se lo quitó. Era. Se parece a Ares cuando se molesta expreso en voz alta mirando de la imagen a su hijo belicista el cual sonrió con orgullo de la niña. Se parece mucho a su padre cuando está molesta. Aline solo podía esperar que eso fuera todo lo que recogió. Inframundo. La diosa del fantasma dejó escapar un bufido mientras miraba a través de los interminables vecindarios que cubrían el Isium. Hasta este punto, Melinoe tenía un plan para seguir los hilos emocionales de Naruto Uzumaki y ver a dónde la llevaba. Se enfrentaría a sus seres queridos y reuniría toda la información que pudiera para desentrañar el misterio que lo rodeaba. Sin embargo, el Isium, al igual que sus otros dos refugios para las almas mortales, fue interminable y técnicamente se expandió para siempre a medida que más y más almas llenaban sus valles. Ahora que estaba dentro de sus muros, Melinoe podía teletransportarse con seguridad a través del valle y así a su objetivo. No podía hacerlo antes gracias al encantamiento colocado alrededor del valle por Adesiekate, que impedía que cualquiera se teletransportara dentro y fuera del El Isium como quisiera. Si alguien quisiera visitar o irse, tenían que atravesar las puertas doradas. Incluso su padre cumplió con esa regla. Fue puramente por motivos de seguridad, pero todavía era un poco molesto. ¿Dónde empezar? Se dijo a sí misma, de pie junto a la entrada y cruzando los brazos sobre el pecho, revisemos el mapa. Ades. Pero yo no tengo un mapa, dijo Aude. Pensó que tal vez no fuera una mala idea poner uno. Con el Isium tan interminable como era, al señor del inframundo se le ocurrió la idea de establecer un punto en el mapa después de entrar por la puerta. Recordaba bien la conversación, su padre les informó a ella y a su madre de su decisión durante la cena en la terraza con vistas al jardín de su madre. Parecía orgulloso de la idea, pero se puso a la defensiva cuando la pareja le preguntó por qué estaba tomando esta decisión ahora de todos los tiempos. Entonces recordó que la reina del inframundo había arrastrado a su esposo al lugar más olvidado de Dios conocido tanto por humanos como por dioses. Disneyland. La idea de que su padre, el hombre que inventó la melancolía, pasara el día en el lugar más feliz del mundo era cómica de imaginar. Lamentablemente, no hubo fotografías. Ades se aseguró de quemarlos a todos antes de regresar. No iba a permitir que ninguna evidencia de la visita se hiciera de conocimiento público. Lo último que necesitaba era que sus hermanos menores o el resto de la prole de Zeus se enteraran. Poseidón. Lastima ya lo sabemos dijo mirando divertido a su hermano quien apretó su puño ahora era definitivo este libro quería humillarlo. Naruto. Pero eso ocurre más adelante aún se puede evitar dijo sin saber salvando a Ades de muchas risas. Aún así, Melinoe sabía que los parques de atracciones como Disneyland tenían mapas que detallaban todo el parque en cada calle y esquina y estaba segura de que de ahí fue donde su padre tuvo la idea. Además, Melinoe no pudo evitar notar el sonido distintivo de la canción, It's a Small World, proveniente de Fields of Punishment. Ella no envidiaba a esas pobres almas. Quienquiera que haya creado esa maldita canción merecía mil latigazos por cortesía de alecto y las furias. Apolo. Esa tiene que ser una mala canción dijo con un chillido el dios. El mapa estaba ubicado en el centro de un patio mientras atravesabas las puertas doradas, una fuente construida detrás de él con hermosas características de agua con forma de animales saltando fuera del agua. El mapa era enorme, el doble de su tamaño y estaba construido dentro de un marco de oro macizo. MMM. Con nuevas almas que ingresan a Elysium diariamente, Elysium se dividió en secciones. Cada sección se parecía a las mejores condiciones de vida de esa época junto con ventajas adicionales. Estaba la antigua Grecia, la antigua Roma, la Edad Media, la Victoriana, el Renacimiento, solo por nombrar algunos. Melinoe se mordió el labio y no pudo evitar negar con la cabeza. Ninguno de ellos se sintió bien. Inicialmente, sus ojos se detuvieron en la antigua Roma y Grecia, y las dos se encuentran entre las más antiguas del Elysium. En su mente, sus hilos emocionales con los muertos no podrían haber ido más allá de la antigua Grecia, ya que albergaba a las almas que entraron por primera vez al inframundo bajo el reinado y la jurisdicción de su padre. Bueno, eso no es del todo cierto. Su mirada se desvió de la antigua Grecia y lentamente se volvió hacia otra sección en el extremo opuesto del mapa. Hubo un área que antecedió a la antigua Grecia por una cantidad considerable de tiempo. El tiempo que esas almas habían descansado en el inframundo era cuestionable. Cuando Hades llegó al poder junto a sus hermanos y dividió el cielo, el mar y el inframundo entre ellos, al hijo mayor de Cronos le había costado décadas atravesar todo lo que le esperaba. El inframundo, a falta de una frase mejor, era un desastre cuando llegó por primera vez. Antes de la época de los olímpicos, los titanes dominaban el mundo. En ese momento, el inframundo estaba presidido por Japeto, el quinto hijo de Gea y Urano, y el titán de la mortalidad, el dolor y la muerte violenta, y el señor del oeste. Aunque se le dio el deber de velar por el inframundo como una especie de guardián de su hermano y rey, Ipaetus eludió sus deberes y lo consideró poco más que una molesta responsabilidad. Rara vez visitaba el reino de los muertos, y en las raras ocasiones en que descendía al mundo inferior, le mentía a su hermano sobre el estado en el que se encontraba. En sus informes, le decía al rey titán que el inframundo lo estaba haciendo muy bien. Y el hermano menor no tenía ninguna razón para no confiar en su leal hermano. En realidad, el inframundo estaba hecho pedazos. Las almas de los muertos vagaron de esquina en esquina por la eternidad, los monstruos hicieron lo que quisieron y las furias gobernaron un rincón del inframundo con docenas de criaturas menores a su disposición. El guardián había perdido el control y el asilo ahora pertenecía a los presos. Atenea tomó nota de cada palabra que se decía en el libro. Hades solo miraba el libro como si espérame que se quemara pero no pasó nada. Luego, el inframundo fue tomado por Hades, y el hijo mayor del rey titán echó un vistazo al mundo inferior y decidió que era necesario un cambio. Decidió que necesitaba poner su sello en su nuevo dominio, y lo hizo. Trajo a las furias bajo su voluntad e infundió miedo a los monstruos que vivían dentro del inframundo. Colocó a Tanatos como su mano derecha, y con el dios de la muerte a su servicio, no había nadie más que pudiera refutar su reclamo sobre el dominio. Cuando surgieron el Isium, los campos de castigo y los campos de Asfodelos, transportó el primer lote de almas a sus legítimos hogares. Algunos resistieron, en particular, los que pertenecían a los campos de castigo. Sin embargo, la información sobre el primer lote de almas era conocimiento que Melinoe no tenía. Si tenía que adivinar, las almas pertenecían a los mortales que eran anteriores a los olímpicos. El primer grupo de mortales creado por Gea durante la Edad de Oro. Atena. Eso no pasó aquí tal vez sea una parte que solo se encuentre en esta línea de tiempo o dimensión dijo notando que aquí no tenían una Edad de Oro. Hades nunca habló de ellos, ni tampoco su madre. Era extraño pensar que algunos mortales fueran anteriores a su padre. Cuando ella hizo preguntas sobre ellos, todo lo que hizo fue fruncir el seño. ¿Podrían ser la respuesta? ¿Las almas viejas, eh? La voz vino por encima de su hombro, congelando a Melinoe en su lugar. Lentamente, la diosa giró su enfoque hasta que se encontró mirando a los familiares ojos verdes. Oye. Buah. Melinoe gritó, retrocediendo un par de pasos, écate. ¿Qué estás haciendo aquí? La diosa de la magia se encogió de hombros. Una expresión indiferente estaba en su rostro, aunque sus labios se torcían en una sonrisa descarada, te seguí. Hermes. Si no lo dicen no me entero dijo sarcásticamente el ladrón. Oh, ¿sí? No me digas. ¿Por qué me seguiste? ¿Cómo me seguiste? ¿Cómo? Melinoe, soy una vieja diosa. Más vieja que tú, y mayor que tus padres. Todavía tengo algunos trucos bajo la manga. Ella reveló, sirviendo para molestar al inmortal más joven. Ecate tenía la mala costumbre de aparecer cuando menos lo esperaba. Caso y punto, la situación que Melinoe estaba experimentando ahora, volvamos al asunto. Estás mirando a las almas viejas. ¿Por qué? Me creerías si te dijera culio ladrón. Hades. No, no le creería respondió inconscientemente. No, no creo que te creería. Ella respondió en un tono práctico. No lo creo, respondió con un suspiro. Ella podía sentir un dolor de cabeza, no me dejarás solo hasta que te lo diga, ¿verdad? Cuando las diosas de la magia vieron algo que llamó su atención, ella era como cualquier otra diosa unida a su panteón. Tenía que saberlo y tenía que tenerlo. Fue universal con su familia. Cruzando los brazos, Ecate le dio a Melinoe una mirada a la que pocos podrían enfrentarse, ¿correcto? Así que puedes decirme por qué de repente estás interesado en las almas viejas. Almas que son anteriores a los olímpicos, y están entre las primeras grupo de mortales para caminar por este mundo. Almas, en las que el señor Hades no habla con nadie. Almas que están fuera del alcance de todos, y me refiero a todos. Hades. No tengo esas almas en el inframundo por lo que sería otra dimensión de claro al notar las miradas que le enviaron. En este punto Naruto ya se había quedado completamente dormido. Ecate puso mucho énfasis en la última palabra para que Melinoe la notara. Ninguno de los dos habló durante un buen minuto, pero cuando la mirada de Ecate permaneció tranquila y concentrada como la piedra, Melinoe no pudo hacer nada más que ceder. ¿Cómo pudo mantener una cara tan seria durante tanto tiempo? Honestamente, era un completo misterio para ella. Está bien, te lo diré, pero lo digo una vez, así que es mejor que prestes mucha atención. Y no vayas a delatarme a mi padre. Hades. Se supone que tiene que informarme no guardar la información dijo con molestia, haciendo que sus hermanos pongan los ojos en blanco. Hermes. Tío H no es secreto si te enteras dijo mirando hacia el libro para que entienda a qué se refería. Muy bien. Ahora, por favor explica por qué estás aquí. Explique que lo hizo, y le contó al inmortal mayor todo lo que sabía, incluidas las partes que no eran tan importantes. Ecate no reaccionó con expresiones animadas como algunos dioses y diosas que conocían, pero una mano se levantó y se posó suavemente en su barbilla como en Atenea. Ella no interrumpió, simplemente escuchó la información que Melinoe tenía que dar, solo reaccionó con suaves asentimientos de cabeza. Después de que Melinoe terminó, un brillo en esos ojos esmeralda le dijo a Melinoe suficiente. Su curiosidad alcanzó su punto máximo, y Melinoe tuvo la sensación de que ya no estaría viajando sola por el Elysium. Qué interesante. Creo que me uniré a ustedes. Hades. Típico de Ecate murmuró sabiendo cómo se metía en cualquier cosa que llame su atención. Y ahí está. Pensó. No había planeado tener compañía en esta excursión suya. Sin embargo, de todos los inmortales que conocía, Ecate era uno de los más tolerables. Algunos como sus tíos divinos, a saber, Apolo o Ares, la harían querer rasgarse el pelo si se quedara a solas con ellos. Las diosas no eran tan malas, pero una como Atenea, hablando de trivialidades abrumadoras todo ese tiempo, sonaba como clavos en una pizarra. Los mencionados se sintieron ofendidos mientras los demás estuvieron de acuerdo con lo dicho en el libro. Si tuviera que ser cualquiera, podría haberlo hecho mucho peor que la diosa de la magia. Pensé tanto. Suspiró de nuevo, sonando como una niña a la que le arruinaron la tarde del sábado. Vamos. Vámonos. Lidera el camino. La pareja de diosas abandonó el mapa de Elysium, mirando brevemente las docenas de caminos que se bifurcaban a las diferentes secciones antes de que la diosa de los fantasmas los guiara por el que conducía a las almas viejas. El área fue nombrada el Viejo Mundo, un nombre apropiado dado el estado de sus residentes. Melinoe no quería decirlo en voz alta, pero no tenía idea de lo que les esperaba en el otro extremo. Era desconocido para ella, pero no pudo resistir la tentación de su curiosidad burbujeando en su estómago. Todo lo que podía esperar era obtener algunas respuestas antes de que su padre se diera cuenta de dónde estaba y la arrastrara de regreso. Dos en un día. Otro semidios, pensó Naruto, terminando de atender a un cliente mientras se giraba hacia la entrada cuando la puerta se abría. Era. Como dije muy comunes dijo asintiendo a sí misma. Como antes con Aline y Clarice, una mujer y su hija entraron en Foxden, aunque la hija era notablemente mayor. Si tenía que adivinar, la niña tenía alrededor de 4 o 5 años. Tenía el pelo oscuro hasta la barbilla y una hilera de peca salpicaba su nariz, añadiendo una dosis extra de adorable. Visiblemente, no favorecía mucho a la mujer, que tenía el pelo largo y rubio claro que le caía hasta la mitad de la espalda y rasgos afilados. Incluso sus ojos, aunque azules, las niñas eran mucho más oscuras. Si tuviera que comparar las tonalidades, las de la mujer eran de un azul pálido como el cielo. Sin embargo, las chicas eran del mismo tono de azul que un Chidori. Atena. ¿Ahora que es Chidori? Pregunto sin obtener respuesta. Como Clarice, podía sentir el aura a su alrededor. Seguro que era un semidios, y el pulso que le salía era más potente. Si Clarice era un chapoteo en el estanque, entonces esta chica era una reminiscencia de alguien disparando un camión en la piscina. Atena. Tiene que ser hija de uno de los tres grandes dijo, haciendo que instintivamente era Mire a su esposo quien empezó a sudar. Zeus. Espero y no sea mía, pensó mientras le rezaba a Kami. Preparado para caminar, se detuvo y miró por un segundo la forma en que la mujer movía su cuerpo. Hubo un tambaleo en su paso, y cada vez que un pie avanzaba, se inclinaba hacia un lado. Era como mirar un balancín y su cuerpo no podía decidir qué camino tomar. Por un breve momento, la observó estabilizarse con la ayuda de la niña. Bienvenido a The Fox Den. Por favor, comenzó, pero se detuvo momentáneamente cuando su nariz se arrugó. El olor a alcohol se adhirió a la mujer como una segunda piel. Fue fuerte. Tan fuerte que retrocedió visiblemente cuando sobrecargó su sentido del olfato. Si la mujer se dio cuenta o no, no dio ninguna indicación. Sin embargo, confirmó sus pensamientos. Está borracha. Trató de no fruncir el seño y mantuvo una sonrisa en su rostro. Al mirarla a la cara, vio rastros de rímel descuidadamente frotados, dejando manchas oscuras en su piel por lo de más clara. Por favor, déjame mostrarte una mesa. Los acompañó hasta la mesa más cercana y sacó la silla para que la mujer se sentara. Si la mujer estaba al tanto de lo que estaba pasando, no estaba seguro, pero en el momento en que se sentó en la silla, se desplomó hacia adelante. Su rostro se enterró en sus manos, mechones de cabello entrelazados a través de sus dedos y uñas pellizcando su piel. Afortunadamente, la habitación solo tenía media docena de clientes, pero los que aún estaban allí miraron en su dirección cuando estallaron sollozos ahogados de la mujer. Su hija se sentó en la otra silla y puso las rodillas hasta la barbilla. Se limitó a mirar a su madre con esos grandes ojos azules. La mujer, por la razón que sea, no tenía la mentalidad adecuada. No sabía qué había causado que esta mujer terminara de esta manera, pero tal vez podría ayudarla de alguna manera. Guardando su cuaderno y su bolígrafo, se agachó al nivel de la mujer, preguntando gentilmente. Mamá, ¿estás bien? Si lo escuchó o no, no dio ninguna indicación. Sus sollozos ahogados solo continuaron mientras él esperaba una respuesta. Mamá, ¿sabes dónde estás? Nuevamente ella no dijo nada. Mamá, me llamo Naruto Uzumaki. Soy el dueño del café al que has entrado, y estoy preocupado por tu estado actual. ¿Hay alguien a quien pueda llamar por ti? Una vez más, no hubo respuesta más que sus sollozos. Lo intentó durante cinco minutos, a lo que la mitad de las personas en la habitación se levantaron y abandonaron la habitación. Deben haber encontrado la situación demasiado incómoda para soportar, pero él no les prestó atención. Apolo, quien no lo haría. Al ver que no recibía una respuesta de los padres, probó suerte con el niño. Quizás ella sabía lo que estaba pasando. Arrastrando los pies a través de la mesa, se agachó a un par de pies de la niña y le sonrió para demostrarle que estaba bien. Al principio, la niña no hizo más que esconder su rostro entre las rodillas. Era una cosita tímida, aunque podía verla mirándolo por el rabillo del ojo. Una de sus manos se acercó y jugó con una de sus horquillas que decoraban su cabello. Ella era un poco linda. Hola cariño, la saludó, tratando de usar palabras dulces para mostrarle que se podía confiar en él, me llamo Naruto y trabajo aquí. Hizo un gesto con los brazos hacia el interior, ¿sabes qué le pasa a tu mami? Ella no dijo nada, pero él recibió un pequeño asentimiento de ella. ¿Puedes decirme? Me gustaría ayudar. Ella levantó la cabeza muy levemente. Casi podía distinguir su boca. H. Ayuda. Eso es correcto. Se acercó un poco más, mirando entre la niña y su madre sollozante, sucedió algo malo que la puso triste. Una vez más, la niña asintió. ¿Usted pude decirme? Mientras hablaba con la niña, los clientes restantes salieron lentamente de la habitación. Algunos ignoraron la situación frente a ellos, mientras que uno mostró algo de simpatía y bocas y necesitaba ayuda. Respondió con una suave sacudida de la cabeza, aunque respondió en respuesta un agradecimiento por su consideración. Después de que la última persona se fue, se levantó rápidamente y giró el letrero abierto para cerrar antes de regresar al lado de la niña. Su rostro se arrugó. M. Mami quería ver a papá. Todos. ¿Con qué era eso? Pensaron sabiendo que eso era prácticamente imposible. Naruto no reaccionó y, en cambio, asintió suavemente. Veo. Respondió. Pensando en sus palabras, se frotó la barbilla. Quería ver a papá, lo que significaba que trató de verlo pero posiblemente tampoco pudo. Si ese era el caso, entonces se estaba formando una situación difícil frente a él. Si sus sentidos sobre la niña eran correctos, y él sabía que lo eran, entonces esta mujer había intentado visitar a su divina compañera. Sabía que había reglas establecidas por los divinos. Una de esas reglas, cuando se trataba de los niños, se hacía cumplir, tenían que ser criadas por el padre mortal. El padre inmortal tuvo un contacto menor, posiblemente nulo, con el niño. Estia se puso bastante triste por las reglas que regían a su familia. Y a gracias a ellas su familia nunca estuvo completa. Los que conocía y con los que pasó algún tiempo en el pasado tenían una regla similar, aunque cuidaban a sus hijos en secreto. Para el resto de ellos en el mundo, no podía decir qué reglas tenían, pero si él era un hombre de acuestas, el tema de los semidioses probablemente era universal. Volvió su atención a la niña, ¿no pudiste verlo? Esta vez, ella negó con la cabeza, el hombre no nos dejó. ¿El hombre? El hombre del gran edificio. Antes de que pudiera preguntarle a qué edificio se refería, ella se volvió en su asiento y señaló una foto del horizonte de Nueva York que él había puesto unas semanas atrás. Siguiendo su dedo, su mirada se posó en el edificio más emblemático de Nueva York. El edificio Empire State, Hermes. Y ya nos revelaron dijo dejándose caer más en su asiento. Los demás solo escucharon como una niña revela su ubicación. Así que ahí es donde viven. Él pensó. Tenía la sensación de que ese era el caso desde que sintió por primera vez la energía que irradiaba ese edificio. Si pudiera describirlo de una manera, sería como un pulso interminable de energía invisible que pocos en el mundo podían sentir. Fue una presencia imponente. Como si quisiera que todos los que pudieran sentir tales cosas supieran que estaban allí. Los inmortales del mundo varían. Al menos, los que conoció de todos modos. Algunos lo mantuvieron en secreto, y a otros les gusta presumir y presumir. No necesitaba adivinar de qué tipo vivía en el Empire State Building, sin mencionar, dada la regularidad de esa visita, a qué panteón pertenecen. Atena. Conoce otros panteones. Grito sorprendida al igual que el resto de la sala. D dijo que me amaba. Escuchó y se inclinó así a la mujer que sollozaba. Repitió el mismo Lin una y otra vez, cada uno con la misma cantidad de ira y tristeza. Un escenario comenzaba a formarse en su cabeza y se volvió para mirar a la mujer que sollozaba. Su hija se sentó tranquilamente a su lado. Su mirada vaciló entre su madre y él. Abofeteándose suavemente las mejillas, decidió intentar ayudar de cualquier forma limitada que pudiera. Una nueva sonrisa grabada en su rostro, le hizo una pregunta a la niña. ¿Cuál es tu nombre? Te Thalía. Ella respondió, un murmullo en su voz. Bueno, Thalía, ¿alguna vez has tomado un batido antes? La niña parpadeó. Un poco vacilante, asintió con la cabeza e inclinó la cabeza hacia un lado. Ella era demasiado linda. Afrodita. Aunque linda chilló pero ahora todas las féminas estuvieron de acuerdo con el amor. Bueno, resulta que soy muy bueno preparando dulces y bebidas, respondió. Le voy a traer a tu mamá una bebida caliente para ayudarla a sentirse mejor. ¿Quieres un batido? ¿Un batido de chocolate? La palabra chocolate despertó de inmediato el interés de la niña. Todo su cuerpo se enderezó y sus labios formaron una pequeña forma de o en lugar de responder, asintió con la cabeza un poco más vigorosamente que antes. Las maravillas del chocolate nunca cesaron. Los roles se invirtieron ahora. Esta era la que escribía en una libreta sacada de donde Kami sepa. Está bien, me pondré en eso. Él respondió, antes de volverse así a la madre sollozante. Mamá, voy a traerte un poco de agua y algo de comida para absorber el alcohol de tu organismo. Ella no le respondió, y él tampoco pensó que lo haría. Est y ayer a asintieron los modales primero ante todo. Poniéndose de pie, se frotó la nuca. ¿Qué día tan extraño estaba resultando ser? En el momento en que se dio la vuelta y se dirigió al mostrador, su cuerpo se detuvo cuando el sonido de náuseas llenó la habitación, seguido por el temido sonido de vómito golpeando el suelo. Se dio la vuelta, notando que Talía ya no estaba en su silla y ahora estaba al lado de su madre. Su rostro se arrugó en un seño fruncido. Cuando la mujer trató de apartar a su hija, una mirada desagradable se formó en la mujer. Aléjate de mí. Mamá. Dije, aléjate de mí. Un empujón más fuerte empujó a la chica hacia atrás un par de pies y la envió al suelo. Naruto estuvo allí en un segundo, criticando a Talía visiblemente molesta y mirando a su madre con una mirada dura. Estía vio con desaprobación el actuar de la mujer así no era como se trataba a una niña menos si ésta trataba de ayudar. Oye. Dijo, viendo a la mujer alejarse y volverse así a él. No me importa en qué estado estés, no dañas a tu hijo. Talía soyosó y la rubia pudo sentir que empezaban a aparecer las obras hidráulicas. Para su leve sorpresa, la vio arrastrar los pies hasta que estuvo escondida detrás de su pierna derecha, sus pequeñas manos agarrando la tela de sus pantalones. Acariciando suavemente su cabeza, la hizo callar dulcemente, está bien. Estoy seguro de que tu mamá no lo decía en serio. Golpear. Echó la cabeza hacia atrás y gimió. El naufragio de una mujer y la madre de la niña que se agarraba a su pierna para mayor comodidad cayó hacia adelante, evitando por poco golpear otra mesa y se desplomó al suelo en su vómito. Dirigiéndose a ver cómo estaba, se agachó a su lado y la encontró como una luz. Los acontecimientos del día, junto con el alcohol y las emociones intensas, resultaron demasiado para ella. Genial, murmuró, volteando a la mujer sobre su espalda. Se quitó el delantal, lo enrolló en una bola y se lo metió debajo de la cabeza de la mujer. Se pasó la mano por la cara y miró a la niña, la última de las cuales se movía distraídamente de un lado a otro. Su rostro estaba todo arrugado y sollozando. A pesar de la situación en la que se encontraba, puso la sonrisa más brillante que pudo y se acercó a ella, mamá se acaba de quedar dormida. Mamá y papá pueden ser tontos así algunas veces. Ella no respondió. En cambio, continuó sollozando. Levantó la mano y le dio unas suaves palmaditas en la parte superior de la cabeza. ¿Qué más podía hacer ahora mismo? Creo que es seguro decir que no abriré durante el resto del día. Pensó, antes de hacer todo lo posible por consolar a la niña molesta. De vuelta en Elysium, la diosa de la magia y la diosa de los fantasmas se encontraron de pie en su destino. Esto no es lo que esperaba, murmuró Ecate, de pie a la izquierda de Melinoe y dejando que sus ojos verdes recorrieran los alrededores. Se pararon en medio de las puertas que conducían a las tierras de las almas antiguas, contemplando la arquitectura distintiva que a menudo se encontraba en la civilización oriental de antaño. Se expandió hasta donde pudieron ver. Las puertas en sí eran impresionantes a la vista, compuestas por dos puertas de hierro de un par de pies de espesor con un símbolo escrito en la superficie en oro. Las dos mitades del símbolo se sentaron a cada lado de la puerta. El inmortal mayor tardó un momento en reconocerlo, es un kanji. Apolo. ¿La era de oro era japonés? Preguntó con una mirada extraña. Los demás solo se encogieron de hombros, casi nunca visitaban el este cosa que Apolo hacía mucho. ¿Un kanji? Melinoe respondió, con el seño fruncido en su rostro, como en esas cosas de letras extravagantes que usan en el este. Ecate se burló de la descripción, pero asintió sutilmente, Así es. Es una forma de escritura compuesta por un sistema de símbolos que representan palabras o ideas, y que pueden tener diferentes significados y pronunciaciones según su contexto. Es una forma antigua de lenguaje escrito. Sin embargo, la antigüedad suele ser objeto de debate. Encontrarlos aquí abajo es muy extraño. Está bien, entonces, ¿qué significa esto? Melinoe no recibió una respuesta de inmediato. Podía ver los engranajes trabajando dentro de la mente de Ecate, su dedo índice y pulgar pellizcando su piel perfecta en su frente. Podría estar equivocado, dijo el inmortal mayor, nunca pasé mucho tiempo en Oriente en mi larga vida, pero me encargué de familiarizarme con algunos de los idiomas. Eran de Oriente, escribieron en ese idioma. La diosa de los fantasmas hizo un ruido de náuseas. Ecate le lanzó una mirada, pero continuó, si estoy en lo cierto, entonces el kanji escrito en las puertas es la palabra shinobi. Ninja, tradujo Apolo aunque nadie tenía duda de qué significaba haciendo que Apolo se encoja en su sitio. Shinobi, ¿no es esa otra palabra para ninja? La diosa de cabello oscuro enarcó una ceja perfecta, estás diciendo que las almas de los ninjas son las que viven aquí. La diosa mayor se encogió de hombros, ¿cómo se supone que voy a saber? Nunca he estado aquí antes como tú. Eso es lo que dice el kanji. Bien, bien. Agitando las manos en el aire, se dio la vuelta y miró la extensión que formaba esta parte del Elysium. Un denso bosque pobló el área con las copas de un tono verde que habría hecho que Panjimiera de placer por lo saludables que se veían. Pequeñas montañas salpicaban algunas partes, y desde donde estaban, podrían haber jurado que vieron pequeños puntos moviéndose hacia arriba como pájaros. Los caminos de tierra se tejían a través de las tierras que conectaban pequeños pueblos y ciudades en varias partes del área. A los amantes de la naturaleza les pareció idílico. Creo que deberíamos seguir el hilo más cercano y ver a dónde nos lleva. ¿Y dónde podría ser eso? Tarareando para sí misma mientras se concentraba en los hilos de los lazos emocionales de Naruto, pronto señaló uno de los caminos de tierra que conducían a una de las ciudades. De esa manera, un hilo particularmente fuerte está emanando por ese camino. Sugiero que comencemos con ese. No era necesario decir nada más, mientras los dos inmortales giraban en esa dirección y se dirigían por el camino. Se quedaron en silencio, uno con una expresión determinada en su rostro, mientras que el otro la miraba con leve curiosidad. La diosa de la magia pasó la mayor parte de su tiempo en Underworld gracias a su amistad con Lore y su esposa. Se sintió más a gusto y en paz en las sombras del mundo inferior y luego disfrutando de la luz del Olimpo. La compañía era mejor y no la obligaba a socializar con personas que no podía soportar. Sin mencionar que era agradable no tener que lidiar con dioses que intentaban atraerla a sus templos. Un cierto dios del cielo tenía la costumbre de intentar mover las cejas en su dirección. Eso no estaba sucediendo. Ni ahora ni nunca. Era dio una minúscula sonrisa de hecho Hecate podría ser una amiga suya si ni se acostaba con Sus todo bien. Por alguna razón Zeus se sintió ofendido. Ella no deseaba ser una muesca en su cinturón, ni quería que una reina vengativa la mirara. Era asintió con aprobación ella de hecho podría llegar a ser una amiga en un futuro. Sin embargo, en todo el tiempo que pasó en el inframundo, esta era la primera vez que veía a Melinoe tan decidida. Melinoe se parecía a Perséfone, pero su personalidad se parecía demasiado a Hades la mayor parte del tiempo, escondiéndose en las sombras y los rincones oscuros del inframundo. Ver al inmortal más joven provocó algo dentro de Hecate que la obligó a descubrir qué estaba pasando, y hasta el momento, no se había sentido decepcionada. ¿Un mortal misterioso con vínculos con almas anteriores a los olímpicos? Sí, por favor. Como dirían los mortales, la Navidad había llegado temprano. Aquí es donde se detiene. La voz de Melinoe sonó, forzando a Hecate a salir de sus pensamientos y mirando su destino. Aquí. Sonaba escéptica, ¿estás seguro de eso? Oye. Te juro que aquí es donde se detiene. Al detenerse, Hecate y Melinoe se encontraron mirando un edificio de tamaño moderado con una gran puerta corrediza hecha de paneles de madera. Una pared gruesa corría a ambos lados antes de encontrarse en el medio, dividiéndose en dos. Cuando caminaban más cerca del área, hubo un cambio distinto en la temperatura. Ahora, ¿entendieron por qué? ¿Unas aguas termales? No viste a muchos de esos en el inframundo. Lo único vagamente similar era el jacuzzi de Hade, aunque sólo él y su esposa tenían permitido usarlo. Apolo. Confirmado la era de oro de hecho era japonés, o los japoneses eran como la era dorada, Apolo se encontró en un dilema. Atena. Interesante, muy interesante murmuraba mientras escribía en una libreta. Para cada uno de ellos, supongo. Tal vez estos eran grandes cuando las almas viejas estaban vivas. Melinoe se encogió de hombros, sin tener una mejor respuesta. Supongo, Hecate miró a su alrededor. No vio muchas almas alrededor, aunque pudo escuchar una mezcla de hombres y mujeres hablando al otro lado del edificio. Aunque estaba en una misión, Hecate no pudo evitar sentirse tentada a caminar y disfrutar de lo que las aguas termales tenían para ofrecer. La cantidad de veces que participó en una fuente termal fue pocas, aunque cada vez se sintió relajada y rejuvenecida. Quizás podría convencer a Melinoe de que dejara de lado su búsqueda de conocimiento durante una o dos horas. Hades. ¿En serio Hecate? Pensó escuchando como a Hecate le importaba más disfrutar de una aguas termales. P.F.F.T.T.T. Ambas mujeres parpadearon. Se enteró que... Como si alguien se estuviera riendo. Lo escuché. Aunque... ¿De dónde vino? Ambos miraron a su alrededor pero no vieron a nadie cerca. P.F.F.T.T.T.T. Ahí está de nuevo, murmuró Melinoe. Un seño fruncido se apoderó de su rostro y se encontró siguiendo el sonido con Hecate pisándole los talones. Dieron la vuelta a la esquina de la entrada y caminaron contra la gran pared de madera que los separaba de las aguas termales. El camino era corto, pero los conducía a una pequeña zona boscosa que descansaba contra el fondo del establecimiento. Podían sentir el vapor cosquillando contra su piel. Tan maravilloso como debe haber sido, no estaban aquí para eso. ¡Guay! Esa rama me golpeó la cara. Entonces intenta esquivar el camino la próxima vez. Empujándose contra unos arbustos altos con Melinoe evitando por poco otra rama en la cara, las dos diosas se encontraron mirando la espalda de un hombre bastante grande agachado sobre sus rodillas con un ojo presionado contra la cerca. Una risa, o una risita, no estaban seguros de cuál, brotó de la boca del hombre y no pareció darse cuenta de que estaban allí. La forma en que se rió les pareció mal. Como si se estuviera riendo de algo con lo que los dos no estarían de acuerdo o no tolerarían. Artemisa y su cazadoras. Un pervertido, dijeron en un murmullo mientras fruncian el seño agarrando fuertemente sus arcos o dagas. Se sintió mal. Inclinando la cabeza y caminando de puntillas a cada lado de él, pudieron ver bien al hombre. Lo primero que se notó sobre el hombre fue su largo y desgreñado cabello blanco atado en una cola de caballo que le llegaba a la parte baja de la espalda con dos flequillos a la altura de los hombros que enmarcaban su rostro. En sus mejillas, vieron marcas rojas bajando por su mejilla que emanaban del fondo de los ojos con una pequeña verruga en el costado de la nariz. Su ropa era muy extraña y servía para ayudar a las diosas a creer que las almas viejas vivían en una sociedad similar a las partes orientales del mundo que conocían. Llevaba un kimono de camisa corta verde y pantalones a juego, debajo de los cuales llevaba una armadura de malla que es visible en sus muñecas. También llevaba guardamanos, cinturón negro, sandalias de madera tradicionales japonesas y un aorir rojo con dos círculos amarillos a cada lado. Artemisa. Un pervertido y feo, pensó mirando al hombre que se proyectó en la pantalla. ¿Algún tipo de guerrero? Se preguntó Ecate. Disculpe, ¿pero qué estás haciendo? La voz de Melino es o no, se cruzó de brazos y frunció el seño al alma. Para su sorpresa de ambos, él no se dio la vuelta, pero sí agitó una mano en el aire, SSHH, chico tranquilo. No ves que estoy ocupado. Entre él y la cerca, notaron una pequeña libreta colocada en el césped con un bolígrafo entre las páginas. Ocupado. ¿Haciendo qué? Investigación. ¿Qué más? Artemisa. Investigar ni que nada está espiando, pensó ya enojada la cazadora. Los dos inmortales se miraron antes de que Ecate respondiera. ¿Investigación? Sí, así que si pudiera Sam's Cry, comenzó, girando la cabeza por un breve momento, revelando un pequeño agujero en la cerca. Estaba a mitad de la frase cuando su mandíbula cayó, sus ojos oscuros contemplando las formas de los dos inmortales. Solo duró un momento antes de que una expresión de Gaga se apoderara de su rostro, girando todo su cuerpo para enfrentarlos, mamá caliente. Sois dos nenas fumadoras. Hades se quedó en blanco mirando como el hombre decía tales cosas sin vergüenza alguna. Hades. Si le hace algo a mi hija murmuró oscuramente el rey del inframundo dejando la amenaza en el aire. Ambas diosas parpadearon, aunque un par de ceños fruncidos rápidamente aparecieron en sus rostros. Perdóneme. ¿Cómo me llamaste? La última que habló fue Hecate, quien miró al hombre de cabello blanco con repentina intensidad. No le agradó que la llamaran bebé. Una mirada divertida se apoderó de la cara del hombre. Sus manos se levantaron y se movieron en el aire, un polvo rojo apareció en sus mejillas. Si las diosas eran honestas, la mirada que les estaba dando les dio escalofríos. Era como si estuviera mirando a través de sus ropas y comiéndolas con los ojos como un trozo de carne. ¿No sabía quiénes eran? Hades agarraba fuertemente los reposos de su trono tratando de contener su ira al igual que todas las cazadoras al ver un ejemplo de hombre como le decían ellas. Oh, hombre, no los había visto a ustedes dos por aquí antes. Deben ser nuevos, lo cual es extraño porque no hemos tenido gente nueva en, bueno, en mucho tiempo. Él respondió, dando un paso hacia ellos, pero oye. No me oirás quejarme. Si no cesas con estas viles palabras, te cortaré en pequeños pedazos. Oye, oye. No hay nada de malo en apreciar a una mujer guapa. Hay cuando los miras así. Ecate se lanzó hacia adelante. Era raro verla enojada. Por lo general, la diosa mayor mantenía sus sentimientos reprimidos en su interior. Sin embargo, ese no fue el caso de este hombre. Melinoe no podía estar en desacuerdo. El comportamiento del hombre la irritó. ¿Qué estás mirando a través de ese agujero? Espera. No lo o. Sus palabras no recibieron respuesta cuando Ecate se agachó y se asomó por el agujero de la cerca. Mirándola desde atrás, miró al hombre cuando lo sorprendió mirando el trasero de Ecate. Ella también vigiló de cerca esas manos errantes. Lo que sea que haya al otro lado de la cerca, hizo que Ecate se quedara quieta. Podría haber jurado que estaba murmurando algo entre dientes. Toda la casa se quedó quietas esperando a saber lo que realmente había del otro lado de la valla aunque ya tenían una idea. Un momento después, una Ecate con el rostro enrojecido pero de aspecto enojado lo miró con una mirada que habría hecho temblar a Zeus. En la sala el nombrado tembló al mirar la mirada de Ecate en la imagen y no fue el único. Te Tu, comenzó, con los brazos temblorosos a los lados. Sus ojos brillaron, y Melinoe podría haber jurado que sintió que el suelo temblaba debajo de ellos, Tu Tu Vil pervertido. Una lanza apareció en las manos de Ecate y apuntó al hombre de cabello blanco, quien comenzó a reír nerviosamente. Abriéndose paso a través de la diosa y el espíritu, Melinoe se agachó y miró a través del agujero en la cerca. ¿Qué había enojado tanto a Ecate? Hades. ¿O no? Pensó mirando la imagen de Melinoe agachándose para mirar tras el hoyo. Oh, ella entendió rápidamente. Al otro lado de la cerca estaba una de las fuentes termales. En particular, el lado femenino de las aguas termales. Salpicada por toda la piscina, Melinoe espió al menos a dos docenas de mujeres, todas las cuales parecían engendradas por la diosa del amor. Algunos estaban tomando el sol en el agua con sólo la cabeza y el cuello visibles, y otros tenían las piernas sumergidas en parte mientras acumulaban un sudor saludable en la mitad superior. De cualquier manera, no dejó nada a la imaginación y deleitó al hombre en todas las hermosas curvas que estas mujeres tenían para ofrolor. En la sala a todos los hombres le sangró la nariz mirando la imagen. Era volteo a ver a su marido esperando a que quite la mirada de la pantalla pero no lo hizo. Después de un momento de mirar por la mirilla, Melinoe se puso de pie y se dio la vuelta con una expresión inquietantemente tranquila en su rostro. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente mientras miraba al hombre acusadoramente. Pervertido. Oye. Me molesta ese término. Artemisa y sus cazadoras. ¿Cómo le va a molestar si eso es lo que es? Pensaron con enojo. Entonces ¿qué diablos eres tú? Para su sorpresa, el hombre se rió y movió los dedos en el aire, soy grande. Melinoe resopló, queriendo alejarse de este hombre y nunca volver a verlo, cuando Ecate apuntó su lanza más cerca de su rostro. Desafortunadamente, para su consternación, sintió un tirón en sus entrañas hacia el hombre de cabello blanco. Su rostro se hundió, rezando a quienquiera que fuera, los dioses también rezaron en estas situaciones, pero los encontraron sin respuesta. Los lazos emocionales que provenían de Naruto Uzumaki eran más fuertes que antes. Fue como un latido cada vez más fuerte. Por mucho que no quisiera creerlo, estaba 100% segura de que este hombre horrible frente a ella era el que también estaba conectado. Ecate. ¿Qué es? Los ojos esmeralda de la diosa nunca dejaron al hombre mientras mantenía su arma a centímetros de su rostro. No se atrevió a apartar la mirada de esas manos errantes. Él es el único. ¿El único? Melinoe la miró. Tienes que estar bromeando. Ojalá lo fuera. Pero él. Lo sé. A mí tampoco me gusta. Quiero decir, míralo. ¿No hay error? ¿No es alguien al otro lado de la cerca? Ojalá lo fuera, pero lamentablemente estamos atrapados con este demonio de las mujeres en todas partes. Todavía estoy aquí, ¿sabes? Dijo el hombre, con una mirada derrotada y molesta plasmada en su rostro. Sus hombros se inclinaron hacia adelante y colgó los brazos sueltos a los lados. Su labio hizo un puchero hacia afuera como un niño temperamental. Zoe. Horrible, su cara se puso verde al igual que sus compañeras cazadoras. No nos lo recuerdes, respondió Melinoe con una expresión molesta. ¿Por qué tuvo tan mala suerte? Se suponía que era una misión simple para recopilar información. Mira. Voy a dejar de lado lo que te sorprendimos haciendo ahora mismo si respondes algunas de nuestras preguntas. La ceja del hombre se elevó. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, para empezar, debes saber que mi nombre es Melinoe, diosa de los fantasmas e hija de Hades, el señor y gobernante del inframundo. Anunció, con orgullo evidente en su tono y observó que las cejas del hombre se elevaban cada segundo, la mujer que sostiene la lanza a centímetros de tu cara es Hécate, diosa de la magia. Sería prudente no hacer nada precipitado, o te pinchará. Estás lleno de agujeros. ¿Ted tu diosa? El hombre tartamudeó. Su espalda presionada contra la pared. Lo estamos, y tenemos preguntas para ti. ¿Qué tipo de preguntas? Melinoe sonrió. Finalmente, algunas respuestas. Cualquier cosa y todo sobre tu relación con Naruto Uzumaki. En el segundo en que su nombre salió de la boca de Melinoe, sintió un cambio del hombre. Fue rápido, pero ambas diosas vieron su expresión de miedo cambiar a Sería. Era como si de repente una persona diferente se parara frente a ellos. Se puso de pie más alto y sintió como si sus hombros se ensancharan. Hades. Él es un guerrero. Anunció al ver los signos notables de alguien que pelea y uno que ha peleado en una guerra continuó con una sonrisa maliciosa. Las cazadoras no lo podían creer eso era un guerrero. Antes de que Hécate pudiera reaccionar, ella se quedó con los ojos muy abiertos cuando su lanza fue arrancada de sus manos y atrapada en el aire por el hombre. Lo hizo girar unas cuantas veces, un silbido en el aire antes de incrustar la punta en la tierra. Ambas diosas se quedaron en silencio ante el movimiento repentino, ninguna de las dos lo esperaba. Kuwe tartamudeó la sala. La velocidad con la que se movió el hombre no era nada normal y menos quitarle algo a una titán. ¿Qué? ¿Así que el Gaki sigue ahí arriba, eh? El hombre de pelo blanco cerró los ojos y apareció una pequeña sonrisa. Sus palabras los tomaron desprevenidos, aunque Melinoe dio un incómodo paso adelante. ¿Supongo que entonces sabes de quién estamos hablando? Abrió los ojos. Todavía parecía serio, aunque ninguno de los dos podía decir que parecía hostil. Simplemente preparados en caso de que intenten algo. Nena, te reto a que encuentres a alguien en este cuello del bosque que no sepa el nombre, Naruto Uzumaki, respondió, cruzando los brazos sobre su pecho y apoyándose contra la madera con un pie presionado en la cerca. Murmuró algo en voz baja, aunque podrían haber jurado que dijo. Kusina y Tsunade estarán encantados de recibir noticias de él. Apolo. Así que era famoso señalo a Apolo con una sonrisa. Los demás solo se preguntaron que hizo Naruto para que lo reconocieran así. Esta vez, fue Melinoe quien se puso más erguida y dejó a un lado su inquietud. Entonces, ¿quién eres tú con él? Tu vínculo emocional y tus vínculos con él son fuertes. Así fue como pudimos ubicarte. ¿Está bien? Eso es correcto. Una sonrisa tonta apareció en su rostro. Bueno. Es bueno saber que Gaki todavía piensa en mí después de todo este tiempo. Lo juro, ese chico sabe cómo preocuparme hasta la muerte, incluso cuando estoy muerta. Miró sus ojos oscuros y color esmeralda, ¿está bien? Nunca lo conocí, respondió Hecate, un poco molesto por la facilidad con que la desarmó. Solo lo conocí una vez, pero fue amable. Quería saber más sobre él desde que lo conocí. Melinoe respondió honestamente. Quería algunas respuestas. Solo podía esperar que este hombre estuviera dispuesto a dar algo. ¿Qué puedes decirnos de él? ¿Qué te puedo decir? Él respondió, un bufido proveniente de él, podría contarte todo sobre él si yo también quisiera. Una mano se separó de sus brazos cruzados y se llevó el pulgar al pecho. Los nombres Jiraiya, y yo soy el padrino de ese rubio tonto. Encantado de conocerlas, señorita sí. Atena, su padrino parpadeó la diosa junto a toda la sala. Demeter, si tiene un padrino porque llegó con heridas a la sala pregunto confundida. Artemisa, es una suerte que no sea un pervertido con ese como padrino dijo con enojo así a Jiraiya. Zeus, leerá. Fin del capítulo.